Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. A ver Erick, estás por ahí, estás conectado, pero no te escuchamos, tenés el micrófono silenciado. Última pelea de la noche, ¿se escucha? Hola. Perfecto, adelante. Se escucha porque acá en La Palma, en Virginia, las comunicaciones no son buenas, pero una vez más nos hemos convocado, que digo autoconvocado aquí, en este escenario pugilístico del estado de Virginia, en los Estados Unidos de América, para definir, para definir el campeón. El campeón, es decir, a saber si la corona de la confederación de box se va a unir con la corona de la Unión Boxística Norteamericana, o se va a seguir siendo independiente. Claramente, claramente, tenemos acá dos contrincantes, dos personas muy, muy distintas. Aquí, en un rincón, lo vemos a Robert Edward Lee, con 54 años, un metro ochenta y uno, ochenta kilos, setenta y cinco, setenta y ocho kilos en el pesaje. Claramente, un hombre con experiencia, como lo demuestran sus cabellos blancos, atendido que está por Jefferson Davis, ayer, ultimando los últimos preparativos para enfrentar. A quien ya está subiendo al ring del otro lado, bajo los aplausos y los víctores de sus numerosos simpatizantes y llenados, estoy hablando de Ulysses, Simpson, Grant, el hombre de Indiana. Aquí, una verdadera sorpresa en este campeonato que ha tenido tantas idas y vueltas. Un campeonato de boxeo no apto para cardíacos, desarrollado entre mil ochocientos setenta y uno, y mil ochocientos setenta y cinco, desde la costa este de Estados Unidos, hasta realmente el río Mississippi. Y, precisamente, aclaremos en el momento de terminar los pergaminos, que acreditan la presencia de ambos púrgiles en este cuadrilácter de Apomattox-Curthouse, que Robert E. Lee viene de un palmarés bastante importante. Sí, 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 hay que decirlo, pese a su edad, gracias a su altura, a su manejo de brazos, su estudiado combate del boxeo, un gran, gran estudioso, ha podido reotar a tipos tan audaces que rayaban en la soberbia, como Maclellan, que intentó invadir Virginia varias veces, pero que le castigó severamente y que despachó en unos pocos rounds. Después también tenemos que hablar de otro victor importante de Lee frente a Ambrose Beers, otra persona más quizás consistente, más corpulento, pero también que fue derrotado por Robert E. Lee, para no hablar de una pelea muy, muy, muy disputada en Gettysburg, en la cual el M.I.D., el retador de la Unión Boxista Norteamericana, derrotó por tarjetas a Robert E. Lee, el hombre de mármol, como le dicen desde su Arlington natal, una persona con una trayectoria absolutamente impecable, intachable, un artista del arte pugilístico. ¿A auspicia esta pelea? Guantes, ñácate, guantes, ñácate. El guante para el pugil argentino y toda su familia. La del pugil, no se preocupe, Picone, no su familia. Y del otro lado, Grant. Grant no tiene, no tiene, hay que decirlo, una trayectoria que acredite realmente su presencia hoy frente a un hombre de la talla, que digo de la talla, de la altura de Robert E. Lee, el hombre mármol, el hombre de mármol, o el rey de espadas, como le dicen sus aficionados, había dado cuenta que Grant solo le ganó a Pemberton, una pelea en Pittsburgh, importante, importante para la Unión Boxística Norte del Norte, pero un boxeador menor, este Pemberton, y luego también en Chattanooga, derrotó a Braxton Bragg, que es uno de los peores púgiles de la confederación de box. Por lo tanto, estamos aquí, en un momento de pelá, pero empieza, 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 segundas afuera, suena la campana, inmediatamente Robert Lee toma el cuadrilátero, el centro del cuadrilátero. Grant rápidamente muestra que todo se va a basar sobre su jugo de piernas, es importante, recordemos que tiene unos 10 centímetros menos de altura, casi, Grant. Por lo tanto, Lee, pese a sus años, pese a sus experiencias, pese a que Grant tiene casi 10 años menos que Lee, están ensayando, tira unos jabs, tira unos jabs, ella trata de medirse, trata de tener un rango de observación, pero ese rango de observación no se lo quiere dejar Robert Lee gratuitamente y avanza decididamente sobre. Grant lo castiga, lo castiga, lo castiga, lo castiga, trata de poner un gancho, trata de poner una... pero no, no se puede, Grant inmediatamente se cubre, se cubre la cabeza, se cubre los costados, retrocede, retrocede dos saltitos para atrás, dos saltitos para la izquierda, y vuelve a avanzar con Lee. Lee, muy desconcertado por este, por este hecho, Lee castiga de nuevo, se deja, se deja castigar, se deja pegar, realmente, Grant, pero sigue avanzando, lo sigue empujando como fuera del centro del cuadrilátero. Acá claramente Grant está tratando de hacer una pelea, una pelea sobre el desgaste, sobre el desgaste físico de Grant. Está buscando la falta de aire de su adversario, y para eso Grant expone toda su humanidad, cuán largo es, para recibir todo el castigo, todos esos golpes, que le están creando molestones. Sale de ahí, maravilla, pero de nuevo, en el Wilderness, rápidamente, pese a perder 40.000 soldados, Grant le hace perder 20.000 a Lee, y entonces Grant puede reemplazar sus tropas, y Lee no. Y entonces, de nuevo, Grant se tira para atrás, dos pasitos para atrás, dos pasitos para el costado, y vuelta a empezar, vuelta a tratar de sacar a Robert y Lee del centro del cuadrilátero. Y a partir de nuevo, Lee lo mantiene a distancia, casi con una mano, con la izquierda, lo mantiene a distancia, con la derecha castiga, castiga de nuevo. Ahí, ahí se mandó un gancho, ahí se mandó un gancho, Grant está atacando abajo de la axila de Lee, y su paso al costado, claramente quiere afectar sus capacidades respiratorias, quiere cansarlo, cansarlo, cansarlo. Esa es la perspectiva que tiene Grant, y de nuevo, cobra Grant, de nuevo, le llena la cara de Edo, Lincoln está desesperado en una esquina, el manager de Grant, la esposa, la esposa de Lincoln, Mary, también le dice, pero salí de ahí, salí de ahí, Grant, te están llenando la cara de Edo, es, disculpen, pero es una tensión impresionante la que se da, Grant exponiéndose a todos los golpes, tirándose dos pasitos para atrás, luego dos pasitos para el costado, y vuelve a insistir, es por Silvania, y vuelve a perder muchísimas tropas, pero Lee, cada soldado que pierde Grant lo reemplaza por cinco, cada soldado que pierde Lee no lo puede reemplazar con nada, entonces sigue avanzando y lo está sacando, poco a poco lo está sacando Grant a Lee del centro del ring, de nuevo, de nuevo, Peter, por acá hay un golpe derecho, ¿qué golpe derecho? Le metió, le metió a Lee, ahí se distrajo, se distrajo a Grant, y Lee le metió un golpe directo al pecho, se tira para atrás Grant, no entiende muy bien dónde está, pero se recupera, se recupera rápidamente, vuelve a proteger su cara, vuelve a proteger sus flancos, y arremete de nuevo, contra Lee que ya se ve cansado, ya lo vemos cansado, al héroe de Arlington, al hombre de mármol, la táctica de Grant está logrando beneficios, lo está sacando del cuadrilátero, lo está empujando sobre las cuerdas, sí, sí, ahí tira, un gancho, otro gancho, una, y le entró, le entró, le entró, muy, muy, muy fuerte a Lee, no hay respeto por los mayores aquí, es realmente impresionante, suena la campana, va a empezar otro round, pero vemos, vemos que discuten, vemos que discuten, Lee está muy, muy, muy cansado, se lo ve en el banquito discutiendo con Jefferson Davis, y con esa cara de cansado, de sabio, le dice, pero por qué no venís a pelar vos en este ring, le dice a Jefferson Davis, y de Jefferson Davis se manda a mudar, impresionante, se ha roto la dupla entrenador, y puji rápidamente, en este momento, vemos como suena la campana, la avanza grande nuevo, ocupa el centro del cuadrilátero, y Lee se levanta, se levantó del banquito, agarró una bandera confedera, y la tiró en el medio del ring a los pies del gran, abandonó, abandona, abandona, abandona este 9 de abril de 1865, abandona, Robert E. Lee, y ahí Grant, en un table, lo va a bracer, lo va a saludar, y luego sí, se da vuelta y saluda la parcialidad de la Unión Boxista norteamericana, que saborea este triunfo, este 9 de abril de 1865, que en Apobatuck Schoolhouse, ve cómo se termina una guerra por desgaste, dejando sin aire al adversario, y ahora sí, señores, qué cosas, qué asuntos tiene el deporte. Muchísimas gracias, desde Apobatuck Schoolhouse, para Radio Rebelde, otra velada pugilística, Robert E. Lee contra Grant. Grant unifica las coronas de la Unión Boxística del Norte con la Confederación de Box. Muchísimas gracias, vamos a Estudios Centrales.